De nuevo compartiendo con ustedes las novedades en esta entrega de Audiencia Electrónica, resulta que cuando nosotros hemos explicado que desaparecerá el libro físico, muchas personas no lo creen. Entienden que estamos opuestos al libro físico, jamás. Nuestra vida ha sido el resultado del amor por el libro y la lectura. El libro ha sido un factor clave para transmitir conocimiento e información, sobre todo después del gran acontecimiento de la imprenta de Gutenberg. Pero el libro es un medio, el libro no es un fin. El libro almacena y acumula a través del lenguaje el conocimiento y gracias a ese libro el conocimiento se ha perfeccionado. El conocimiento ha podido ir de generación en generación. Jugó un gran rol el libro, pero el libro evoluciona. No es que desaparece como concepto, sino que el libro físico de papel al que nosotros estamos acostumbrados es sustituido por el libro electrónico. Lógicamente eso no va a pasar mañana. Eso va a pasar como resultado de una evolución histórica que estamos viendo en pantalla. Eso que ustedes ven, las primeras manifestaciones del libro sobre arcilla, escribir y dejar plasmado el conocimiento, era el primer medio la arcilla. Anterior era arcilla a la cueva. Después de la arcilla, el papiro. Miren cómo usted lo graba después que se desarrolló el lenguaje. Después que desarrollamos una forma de comunicarnos, un idioma, un lenguaje, los plasmábamos en papiro. Comenzó a surgir el papel y el papel primero se utilizaba en ese tipo de rollo especial y ahí era que se plasmaban informaciones, conocimiento, arte. Pero luego de ese papel, el papel mismo evolucionó y la forma en la que nosotros colocamos el papel dio el nacimiento al primer prototipo del libro. Pero miren cómo estaba unido, cada papel era cosido. Diferente a la forma porque el mismo libro ha evolucionado en la forma en la que el conocimiento se ha transmitido. Después de ese papel cosido una hoja de otra, esa evolución de ese libro que ha jugado un rol estelar para aprender idiomas, para mantenernos actualizados, esa misma evolución hace que el libro se perfeccione. Y ya en vez de ser cosido una hoja continua de otra, hay distintos forros, cover, la forma en la que el papel se utiliza, los pliegos, cómo se organizan. Es lo que ha permitido, señores. El libro ha sido la vía de la transmisión del conocimiento a través del tiempo. Gracias a la tinta, por supuesto. El libro es una combinación de papel, tinta e innovación tecnológica para lograr hacerlo cada vez de un tipo de material y lograr incluso la gran conquista del papel. Ese mismo papel la ha mejorado. Primero era blanco y negro, porque uno no se ha dado cuenta que en la evolución del libro, que han venido con separadores, con diversas características, primero era blanco y negro. Por muchos años fue solo blanco y negro esa forma de plasmar el conocimiento. Luego es que nosotros vemos que podemos tener en estos documentos imágenes y podemos tener gráficos más acabados. Miren ahí cómo en este ya libro, todo eso que ustedes están viendo imagen, es la evolución de decenas de años. En decenas de años es que hemos logrado ya incorporar imagen. Miren, ese libro primario a este libro con fotos a color, a ese libro colorido, más fácil de aprovechar, más fácil de leer. Es algo verdaderamente impresionante. Cómo el libro ha evolucionado y con él ha evolucionado la forma en la que transmitimos conocimiento. Pero ya el libro da un gran paso, da un paso rápido hasta convertirse en un e-book, en un libro electrónico y eso es lo que vamos a ver. Después de todas esas evoluciones, la conversión de ese libro de papel a un libro electrónico en donde nosotros tenemos acceso a video, donde nosotros podemos tener la opción de que no lean el conocimiento. Esa capacidad de multimedia, mírenlo ahí, el nacimiento de los lectores de libros electrónicos y con él la desaparición del libro físico proyectado en el tiempo. No es mañana que va a suceder, pero dentro de 100, 200, 300, mil años desaparecerá el libro físico. Miren a Kindle de Amazon. Esos son los diversos prototipos de lectores de libros electrónicos que también están evolucionando y cada día se están haciendo más innovaciones para hacerlo parecer a el libro anterior. Miren ahí hasta bibliotecas virtuales, eso es una tableta y ahí usted tiene ya la forma en la que el conocimiento se va a transmitir, se va a transparentar. Es con el libro electrónico. Ese video, señores, lo dice todo. Esa evolución desde la arcilla, anterior a la arcilla, la cueva, la evolución del papel hasta nuestros días, nos dice a nosotros, nos hace entender que así como desapareció el papiro, así como no usamos la arcilla, dentro de unos años, aunque no lo creamos, va a desaparecer el libro físico y el conocimiento va a estar almacenado a través de la multimedia. Por eso ya el conocimiento, la información está en la web, es digital, ya no está en papel. Por eso ya en Estados Unidos ya el 30% de las ventas se hace en libros electrónicos o ebooks, está esto tomando mucha fuerza. Hay una tarea pendiente porque hay mucha desigualdad y todavía falta un camino por recorrer porque eso no será mañana. Pero ya ustedes saben desde hoy, es un poco de futurología. La desaparición del libro físico será en unos años y será sustituido por la multimedia y el libro electrónico. Con esto concluimos la entrega de esta semana. Agradeciendo siempre su atención, su comentario, el apoyo que nos dan en cada una de estas entregas de este programa de tecnología y telecomunicaciones. Nos estaremos reencontrando el próximo domingo a las 5.30 por ON TV. Los espero.